Hola a todos amigos, estamos aquí en Dragon City temporada 2, capítulo número 2 Bueno, como veis he avanzado un poco, pero muy poquito Lo único que he hecho es talar, bueno, destruir los objetos estos Los obstáculos, no sé el nombre Para conseguir ahora más experiencia y subir de nivel, nivel 8 desbloqueado, vale He pasado varios niveles sin grabar, que no me gusta hacer eso, pero bueno, he asido sin querer Porque ahora no veis que es lo que es desbloqueado, pero bueno En realidad para subir de nivel lo único que he hecho es destruir obstáculos Los he recogido sin querer y he subido a nivel 7, ahora he subido al 8 Y vale, me dan la siguiente granja El estadio Y el hábitat grande de tierra, supongo que es Y ya con esto, listo Solo me faltaría quitar esta piedra, bueno, aquí falta un arbusto Tiene nada de dar, pero no me deja Ahora Por cierto, otra cosa El pack de inicio me lo iba a comprar, pero lo han quitado y me han puesto este Que bueno, no sé yo si está mejor o peor que el otro Igualmente no puedo comprármelo porque no tengo dinero en el móvil Estoy pensando hacer una cosa a ver si funciona, una especie de truco Que no es hack ni nada, es una aplicación que te Que te da dinero en la app store, entonces al tener dinero en la app store lo mismo me deja Es gratis y no tenéis que gastar ni dinero, no es como algunas páginas que os piden un dólar Y después ya os dan 10, no gastáis nada, simplemente gastáis tiempo Ya os lo enseñaré más adelante, lo que quiero comprobar es si se puede comprar gemas con ese dinero Así que bueno, ya tendréis un vídeo más adelante Vamos a ver Esto lo voy a recoger Tendría que ir subiendo al dragón elementos Que es uno de los que voy a ir usando bastante Y bueno, aquí vale más Tenemos al dragón nube, creo que se llama Vamos a mirarlo en la tienda Si es el nube, el 20, que es imposible que sea porque Porque no se parece el huevo Metieron algún dragón nuevo Hace poco, pero no sé si estará por aquí Si veis que últimamente no saco nada de las cosas nuevas que están sacando Es porque no tengo tiempo Esto lo estoy grabando Porque me conviene subir de nivel rápido en este móvil Porque como están sacando todos los móviles Mientras que tenga esta cuenta abierta y no tenga subido de nivel No puedo enseñar casi nada Y la otra cuenta no me funciona en el móvil Así que voy a tener que subir esto rápido Bueno, aquí tenemos al dragón volcán Lo voy a subir a nivel 4 por lo menos Y el dragón elementos lo voy a subir al 5 O al 7 si llega No, al 7 no la llega, pero al 6 sí Vale, ¿qué podemos hacer ahora? En el Dragon City la verdad que no sé muy bien qué hacer En el Monster Legend lo tengo más claro Aquí, bueno Podemos ir haciendo los objetivos O que claro, como esto es una especie de diga Pues sabéis que tenéis que hacer En realidad vosotros realmente Que vayáis haciendo los objetivos Y ya está bien Normalmente en el Dragon City Tú lo que vas haciendo es intentar conseguir todos los dragones Y ya está Es lo único Vamos a ver Aquí tengo un dragón El Flamígero Que no está al 4 Listo Me gusta tenerlo al 4 por lo menos Vale, vamos a ver qué dragones tenemos Ahora mismo tenemos el volcán y el Flamígero O sea que la combinación tierra-fuego Ya la tenemos terminada De agua no tenemos nada Bueno, sí, el V Que lo vamos a subir ahora al 4 Al gusto nos da la comida Vale, aquí está el 4 Ahora debería de intentar sacar Ventisca Para tener también ya El de agua-fuego O sea la combinación de agua-fuego completa Esto no gracia, no lo valoro Vale, tarda un minuto Así que no vamos a tener que esperar Hasta el siguiente vídeo Para ver lo que toco A ver ¿Esto cuánto vale? 750 de oro Así que venga, me voy a comprar Me voy a comprar la expansión Porque bueno, es barata Y así tengo espacio para poner la vida Tengo aquí una piedra La quito Las piedras tardan 10 minutos No sé por qué tardan tanto Si es una piedra Vale, aquí voy a poner A cultiva comida Voy a ir poniendo Pondría de 30 segundos Pero es que al final no se nota mucho El cambio Lo suyo es ir mejorando las granjas Porque las granjas mejoradas Son las que dan mucha comida Aunque tarden mucho Pero eso tú lo pones por la noche Y ya cuando te levantas Al día siguiente tienes comida de sobra Para todo el día Yo voy a poner Cinco minutos Vale, y esto ya está Vale, ahora sí Ahora sí me ha tocado el ventisca Así que esa combinación de fuego Agua ya la tendríamos completada Vamos a hacer ahora El momento de sacar Cual podemos A ver, voy a mirar La tienda que sigo viviendo Cual me gusta Y lo saco Flamijero, volcán Ya está Azteca, de momento no puedo Barro, cascada Podría sacar Ventisca Ya lo tengo Vamos a sacar el barro O el cascada Que sería tierra con agua Tierra Con agua Listo Un minuto tarda Así que bueno Podemos ir haciendo otra cosa Mientras En el menú Ah, sí, sí, sí Algo que tenía que enseñar Me he acordado Eran varias cosas En el Dragonwash He estado haciendo guerras Guerras de estas No sé muy bien Como se hacen Yo sé que he luchado Contra generales ricos Genaros ricos Un suscriptor Que bueno Me agrego en el Game Center Me pidió el nombre de Game Center Yo se lo di Me agrego Si queréis agregarme alguno más Mientras que no se Hay muchos Pero bueno Si me agregan 10 como mucho Está bien Así que eso Mi nombre de Game Center Es Y migbo Igual que Mi apellido en Facebook Y migbo Y nada Si queréis agregarme Me agregaré Iré aceptando Si veo que no son muchos Y ahora Lo que quería enseñar En el almacén Como he agregado a gente Como veis Ya me está liado Ya me han enviado Regalo por un tubo Que por cierto Ahora que me di cuenta Tengo el barro aquí No sé por qué Lo intento sacar Si tengo el barro En el almacén Que cagada Veis Es que esto es lo que pasa Cuando me miedo El droga Lo que me desconcentra Vale Creo que me ha salido bien Porque creo que no me ha salido El barro Lo he mirado Si de reflón Bueno Nuevo nivel El 9 He desbloqueado Un gatorna de mierda El cascada me ha salido Perfecto El ventisca Lo vamos a poner por aquí Ahora lo iremos subiendo de nivel En el almacén Vamos a poner A usar el barro Y ya con esto También tenemos El cascada y el barro Perfecto Dragon natura Por ejemplo Ese es el dragon natura Lo voy a necesitar más adelante Lo que voy a hacer Es una cosa Un dragon natura Lo voy a necesitar Los demás Creo que los voy a vender Aunque sea por fin de oro Pero por lo menos Algo de saco Igual que el barro El barro Para que quiera otro más Los vendo Los huevos de fuego Pues igual Esto solo Tengo tantos huevos Porque como He agregado gente Y me envían regalos misteriosos Empiezo a aceptarlos todos Y me tocan huevos De este tipo Y ahora que me di cuenta Ah no Este es el de hielo Digo Es el ventisca Es el hielo Creo que se venden 2% de oro Lo que veo Ah no no Ese es el de más caro Pues perfecto Mirad Esto me va a venir muy bien Dragon de hielo Por 7.5 de oro Y el de mar Por Aquí tengo el volcán Que también lo voy a vender Porque ya tengo Ya tengo el dragon volcán Vale Perdón No me había dado cuenta De que tenía que reiniciar el programa Espero que no se haya Quedado pillado mucho tiempo Lo mismo Que a lo mejor se cree Que los adornos No te van a dar algo Por ejemplo Yo cuando empecé a jugar Me creía que la casa Ay Se cargó Se cargó Se cargó No voy a tener que recargar Que yo cuando empecé a jugar Me creía que la casa de elfo Daba algo Que de vez en cuando Te iba a salir un elfo Que te va a dar gemas Pero no No dan nada Lo digo por eso Porque yo creía Antes que hagan así Algo especial Pero no Simplemente es por adornar La No os recomiendo Nada que lo compréis Vamos a ver Al cascada y al barro Que me lo vi A los del mismo sitio Vale listo Que podemos hacer ahora Creo Que debería De comprar ya El siguiente hábitat Que es el de natura Y después quizá Mejorar el de tierra Pero no tengo suficiente oro Vamos a poner por aquí El de natura 30 segundos Y vamos a poner El huevo de natura Espero que no tarde mucho En la eclusión Dos minutos Vale no es mucho Que más tenemos En el almacén Bueno Los huevos de natura Los voy a vender ya Porque ya tengo Un natura Y ya es suficiente El tropical Lo debería de poner Que es el de tierra Planta Si no me equivoco Este dura 10 horas Vale Eso ha sido Una cagada Os explico Si ponéis un huevo Que dura tanto tiempo En la torrenidad Ya tenéis un Un hueco Ocupado durante 10 horas Y no vais a poder Hacer mucho Pero bueno Menos mal que yo tengo Dos huecos Y algo podré hacer Vale esto ya está Ahora pondré ahí El de natura Vamos a ir mirando Que más dragones Puedo sacar Barro cascada Ya los tengo Nube ventisca también El blackton No lo puedo conseguir De momento El dios madre Es exclusivo El delfín también Es exclusivo El gelatino no puedo El dragón mariposa Pues se lo podría conseguir Vale creo que ya he conseguido Todas las combinaciones Que son sin natura Pues esto es Agua con fuego Agua con tierra Tierra con fuego Y tierra con Si ya está todo Vale a partir de aquí Las combinaciones Usan el dragón natura Creo Así que van a tardar Más tiempo Como veis El dragón tropical Tardaba 10 horas Así que supongo Que el catú Algo parecido Y el bosque Bueno no Bosque front 2600 Piedes Tampoco los puedo conseguir Esos dragones Que estoy diciendo Que no los puedo conseguir Son porque Hacen falta Que los dragones Para que Los dragones Que se aparecen Sean de nivel 10 Mínimo O de nivel 15 En el caso de este Y bueno Estoy mirando Y Hay otra cosa El dragón caca Ya no se puede conseguir Por combinación Esto es algo Que yo me di cuenta Hace poco Porque bueno Yo el dragón caca Como que ya no lo saco Y me preguntó El suscriptor Hace poco Cómo se conseguía Y lo busqué Y vi que no tenía combinación Hay una forma De conseguirlo Que es con la taberna Así que supongo Que ya haré un vídeo Diciendo que Que se consigue la taberna Enseñaré el dragón Y tal Pero bueno Solo para que A la gente le quede claro Que ahora se consigue De esa forma Miraré también Si hay alguna otra Pero creo que no Bueno A ver Bueno pues Estos serían Todos los dragones Que puedo conseguir ahora Ya a partir de aquí Son con el eléctrico Que no lo tengo Habitats Habitats debería de conseguir Alguna más De momento Voy a dejarlo así Y cuando necesite espacio Ya Construyo otro Y ahora Y ahora el natura Lo tengo que subir No me llega Y va Vamos a tener que Cultivar comida Si cultivamos A la de 30 segundos Vamos a terminar Antes de conseguir La comida Que nos usó Y ahora ¿Qué voy a hacer? Bueno Lo que voy a hacer ahora Es subir el dragón natura Al nivel 4 Y empezar a hacer Los apareamientos Con el dragón natura Ya tenemos el tropical Pero por ejemplo Nos falta el cactus Los de fuego Los de agua Y ya cuando no tengamos eso Lo que tendremos que hacer Es conseguir bastante comida Y subir de nivel A todos los dragones Eso sería más o menos Lo que yo hago Para empezar Lo estoy diciendo así Porque como me Me preguntáis Que deberíais de hacer Para empezar Pues mira Yo lo estoy haciendo así Bastante rápido En dos capítulos Mira lo que estoy ya teniendo Vale 20 de comida Necesito un poco más Ahora voy a ponerme a pelear Para conseguir gemas Ay sí, sí, sí Antes de que se me olvide Tengo que construir el estadio El estadio en este juego Sí que lo recomiendo Por ejemplo En el Monster Legends No lo recomiendo Os explico rápidamente Porque En el Monster Legends El estadio lo que hace Es atacar a otros jugadores Y permite que otros jugadores Te ataquen a ti Robándote los recursos Esto hace que si no eres Un jugador activo Pierdas más recursos De los que puedes llegar a ganar En Dragon City No pasa esto Tú atacas a A la máquina O como lo queráis llamar Al propio juego Que os va poniendo equipos Y tenéis que derrotarlos Si los derrotáis Os dan Dos gemas creo No estoy muy seguro ahora De tiempo que no los juego Y no pasa nada Si no jugáis Y no os va a atacar Los dragones del estadio Simplemente es eso Los podéis atacar Y vais consiguiendo gema Así que es una forma De conseguir gema Cada doce horas Digo cada doce horas Porque cuando Cuando termináis De pelear Tenéis que esperar doce horas Para que Podáis volver a pelear Lo malo del estadio Que es un poco grande Y que ocupa espacio Pero bueno Lo metemos aquí Creo que hace falta Amigos Si hace falta Tres amigos Para abrirlo No os recomiendo Gastar gemas No creo que sea muy difícil Reclutar amigos Son amigos Que ya juegan A Dragon City Cosa que es muy fácil Si no tenéis Meteros en cualquier página De fans de Dragon City Y ahí reclutar O sea Agregar amigos Y ya los reclutáis Digo que no gastéis gema Porque es que al final Os arrepentís Estáis gastando Seis gemas Para una tontería Para abrir el estadio Que bueno También es cierto Que las seis gemas Las recuperas pronto En el estadio Pero es que te las puedes ahorrar Si invita gente Vale ¿Qué puedo hacer ahora? Tengo 35 de comida Creo que me hace falta 40 No, mira Sí, son 40 Voy a sembrar aquí 5 Y aquí ya sembramos Los de 30 minutos Para que dentro de media hora Ya empiece a tener más comida Hay una cosa Que no me gusta Del Dragon City Que sí lo tiene el Monster Legends Y es Que cuando vas ganando En el mundo de combate Te van dando comida y oro Aquí no Aquí simplemente te das gemas Y para qué quiero tantas gemas Si al final Me falta comida y oro Pero bueno Vamos a ir peleando No sé qué equipo tengo puesto Creo que tendré que haberlo puesto antes No tengo puesto un equipo humano Pues tendremos que esperar Que el elemento Gare Terremoto Creo que lo hace débil No, no Le hace un ataque bueno Pues bien Entonces De todas formas Aunque el ataque sea débil Mejor usarlo Fijaros la vida que tiene este 2263 Sin estrella Eso es lo bueno De Dragon Element Que es de categoría 4 ¿No creen? 4 Tiene que ser 4 Seguramente Será exclusivo Y al ser categoría 4 La vida y lo que quita Aumenta bastante Fijaros a lo que va a quitar Terremoto Vale, es débil Pero aún así Quita bastante No sé cuánto quitará La embestida Supongo que un poco menos Ah no, mira Pues quita más En este caso Quita más la embestida Eso es porque El ataque físico De este dragón Será mayor Terremoto No sé si le hace Fuerte, débil Normal Así que Para asegurarnos Que ganamos Usamos embestida Que quita mil y pico Y ya está Y ganamos Vale, y ahora Voy a elegir aquí Los dragones Voy a elegir lo mejor El primer dragón Va a ser Element Boss Eso está claro Digo Element Boss Porque es el nombre Que le tengo puesto En realidad se llama El dragón 4 elementos O dragón elementos No estoy seguro Creo que es dragón elementos Que es lo que pone ahí abajo Eh, a ver Que puedo poner ahora En el equipo Dragón volcán Por ejemplo Y El nube Por poner uno de agua Y ahora Esperaros Que voy a Recoger esto Le alimento A un dragón Natura Y ahora que está El 4 Ya lo pareamos Vamos a parear Natura Con agua ¿Por qué? Porque me apetece Y tarda 6 horas Bueno, pues Ya sabemos que Hasta el próximo capítulo No vamos a ver Ni que nos ha salido Ni vamos a ver Al dragón Tropical Eclosionar Pero bueno De todas formas Ya no hay mucho más Que enseñar En este capítulo Voy a pelear un poco El ranking Si tienes los desbloqueados A nivel 10 Pero bueno Ya me cae a poco Vamos a pelear aquí Los combates Con el dragón Elemento Va a ser todo Muy fácil Si con una embestida Quito mil Me los cargo Todo Un golpe Vale Me queda en un combate Eh Le he dado a visitar No No Tengo que reiniciar Vale Pues ya estoy de vuelta He enterado En mi otra cuenta Para aceptarme La invitación Del estadio Pero bueno Veo que aún así Me faltan dos espacios Porque no he aceptado A nadie todavía Eh No sé ya Qué más hacer Me iba a enviar Un dragón De eléctrico Porque es el huevo Que me falta Tengo el hielo aquí Preparado Y Y ya está Porque el Natura Ya lo he puesto El tropical Lo puedo también vender Es más el hielo Voy a vender también Unos cuantos Y así gano bastante oro Dejo uno Por supuesto Y el mar Pues vendo todo Porque ya tengo Ya tengo un dragón mar El volcán igual Lo vendo todo Y la seta mágica Fuera Y esta Dejo Un dragón hielo En el almacén Pues eso Si podéis enviarme Un dragón eléctrico A alguno de los que me tengáis Y agregarlo en esta cuenta Hacerlo Que es el que me falta Y Creo que Ya no puedo hacer nada más Podría intentar subir A nivel 10 En este capturo Para ver lo del ranking Pero No estoy seguro Cómo ganar experiencia Bueno pues si La experiencia La forma más fácil De ganar experiencia Es quitando los obstáculos Eso no está claro Uy Que casi lo acelero Veréis Cómo se puede nivelar En un momento Perfecto Bueno Qué difícil es darle Con el dedo Al rebusto Estoy quitando Los arbustos Estos Porque son los que menos tardan Pero también son los que menos Experiencia Dan Después Quitaré Los arboles Vale Yo creo que Con esto vale Bueno Me voy a buscar Bateria en el móvil Bueno Creo que Este es marcado Mientras que grabo Porque Ya queda poco Para que termine el vídeo Bueno Con esto No voy a subir A nivel 10 Pero bueno Algo Me he acercado Ok Tendría que asistir A estos árboles Tengo muchísimo oro Y no sé Qué hacer con él En el momento Bueno Sí Ya sé Voy a ir subiendo Los hábitats Listo Ya tengo los dos hábitats De tierra En la siguiente fase Que es la La grande Creo que ya no hay nada más O normal o grande Ahora lo que hace Esto Ah mira Si tarda poco Así que lo voy a enseñar Y además Eso sí que va a dar Bastante experiencia Así que Lo mismo con eso Sí que subo nivel El día Ahora veremos La forma Voy a ir haciendo El combate Que me queda Casi se reinicia El tiempo No Otra vez le he dado A visitar Dios No sé No sé ¿Por qué lo de a visitar? ¿Será que el ordenador Está al revés? Lo que sé Tengo la manía De a visitar Combate Lo que quiero es que El dragón elemento Le salga en estrellas Porque así Quita más Y aguanta más Listo Si queréis saber Cuánto le falta Para que Le salga en estrellas Bueno Ahora tengo que esperar 6 horas Para la siguiente Ah no subo No es suficiente Bueno Lo que decía Ah mira Si ya tiene Ya tiene estrellas Ya tiene una de bronce Y ahora dice El dragón necesita 10 victorias Para alcanzar El siguiente rango Así el element Se verá más fuerte Así que eso Dentro de 10 victorias Tienes 2 estrellas Esa es la única forma De saber Cuánto le queda Dándole a la I Que hay al lado De las estrellas Y te dice Cuánto queda En la siguiente Y ahora sí Que no tengo Nada más que hacer Porque si no He subido a nivel Con eso O espero Y subo con esto O no sé Yo creo que Si Voy a pausar el vídeo Y ahora cuando suba A nivel 10 Si Vale pues ya estoy de vuelta No ha terminado De destruirse los obstáculos Pero bueno Se me ha ocurrido Que haciendo misiones También puedo subir A nivel rápido Por ejemplo Compra otra granja Eso es fácil Vamos a ir Compramos otra granja Ahora ponemos Y listo 1250 experiencias Y una cosa Y una cosa Que creo que no he dicho Estas misiones Después van a cambiar Una vez que subís A cierto nivel Estas misiones Se quitan Y se ponen otras Por lo que hay que aprovecharlas Y hacerlas Que sean mejores Porque después se van a quitar Y te van a poner otras Que dan Dan gemas A ver Elimino un árbol grande Vamos a hacer Vale, no me lo dan Porque todavía no se ha eliminado Construyo un hábitat de fuego Creo que no tengo oro No, no tengo Se consigue rápido Bueno, es que acabo de recoger Pero bueno Aún así He recogido suficiente Hábitat de tierra ¿Dónde está? Ah, no De fuego aquí Ir Construimos Y ahora cuando pasen 10 segundos Nos dan la experiencia No sé Si hago las misiones Sin darle a ir Me dan la recompensa Seguramente me la hayan dado Durante el vídeo Pero no me he fijado Como le doy a todo a cerrar Lo cierro todo sin leerlo No me he dado cuenta Cultiva lirios oruca Cuenta más comida Le de Más rápido crecer No tengo oro Bueno, pues nada Ahora sí que tengo que esperar esto Bueno, ya está Ahora debería de subir Y no subo Pero que le queda Ay, por aquí puse también árboles Pero De momento no han terminado Voy a ir quitando esto Lo que me está costando Subir de nivel, eh Y ahora no tengo oro Por cierto Ahora que está el hábitat listo Voy a enseñaros Mirad El hábitat nuevo Lo que cambia es que este Tiene un máximo de 4 dragones Y te da 10.000 de oro O sea que almacena 10.000 de oro Lo que está bastante bien Digamos que en 2 noches Ya habéis recuperado lo que os ha costado Os costa 25.000 En 2 noches tenéis 10.000 10.000 que son 20.000 Más 5.000 Así que recojáis durante el día Así que está muy bien Teniendo en cuenta que los dragones de tierra Son los que más oro por minuto dan Está bastante bien Y de momento este por ejemplo No lo puedo subir Tenía que esperar a que suba de nivel Esto está listo Vale, ahora sí Nivel 10 He desbloqueado El hábitat de eléctrico Creo que es eso Y otra decoración Que no sirve para nada Se me está moviendo Fijaros, fijaros La parte izquierda de la pantalla Se mueve ahí No sé por qué Ah claro, el ranking Es lo que se mueve Vale, vale Ya está el ranking listo A ver que sale Mira, en estas cuentas Si me sale bien Pero no entiendo una cosa ¿Por qué me sale mi otra cuenta? En los retos ¿Veis? Si no debería de salir Normalmente las cuentas que son hack No salen Y en cambio Mi otra cuenta sale ahí Que no digo que yo sea hack Pero es que La otra cuenta Cuando intenté darle aquí No me salía porque Decían que Mira lo que pone aquí ¿No? Aquellos jugadores sospechosos De ser hack Se han eliminado del ranking Sus cuentas podrán ser borradas En cualquier momento Envío un mensaje A Social Point Y me dijeron que mi cuenta Estaba en perfecto estado Que no sabía que es lo que pasaba Por lo que veo Ya lo han arreglado Y ahí está mi cuenta Pero Lo que es la cuenta en sí No puede entrar al juego No sé ¿Por qué? No sé si es que está muy avanzado ¿O qué? Ya me habéis dicho alguno Que jugáis en el móvil Con cuentas de nivel 99 Y no pasa nada Pero no sé La mía no funciona Esto que es lo que es Mira aquí sale El oro por minuto Que consiguen vuestros amigos Yo en la otra cuenta consigo Los dragones de nivel 10 Los tengo más altos Pero bueno Igualmente me voy a dar una paliza Eso sí Pelea con los dragones Que están puestos en tu equipo Lo que no sé Porque pelean con dragones De nivel tan bajo Si yo al comecu Lo tengo a Al 30 Con el comecu Al dragón marfil Y listo Ya voy a perder Y una cosa ¿Por qué tengo puesto El dragón de tierra Y el dragón de fuego? ¿No puse yo al volcán Y al otro antes? Yo creo que sí Ahora voy a mirar Qué es lo que pasa Tendré que hacer Otro equipo diferente Aquí o algo Sigue intentando Lo recompensa Me lo siento De nada Compartido con Facebook ¿Qué pasa? ¿Me da el oro? ¿Qué da el oro? Sí Qué bueno Entonces está muy bien Porque consigue bastante oro Y aún sigue perdido Vale Pues entonces vamos a pelear Otra vez A ver si me dan Aún más oro Lo que veo Es que ya No puedo Atacar hasta dentro De 24 horas Pero por ejemplo Si me puedo vengar De otro Pero vamos Con lo que veo Voy a tener aquí Un registro de derrota Bastante Grande Porque tengo un nivel muy bajo Empiezo a atacar muy pronto Vamos a atacar a este Ah no Ya sé Yo es que creo que Sin darme cuenta Le he dado así a los 3 primeros Y he elegido eso Vale Pues ahora vamos a elegir Al volcán Y al nube Que son mejores Y diciendo ¿Por qué salen esos? Y he sido yo mismo El que le ha dado Pero bueno Este no debería de tener Problemas para ganarle No No tengo problema Es un dragón de fuego Nivel 4 creo 6-4 Y listo A ver qué tanto me dan Ah ahora me dan menos Claro Porque depende del nivel Si lo comparto Me dan recompensa por 2 Me dan 600 Me dan 300 Y esto está bastante bien Vamos Me gusta lo que han hecho Aquí del ranking Que por cierto Estoy Tengo 75 puntos Que es una porquerida Pero bueno Yo creo que en realidad Está bien Para Para el nivel que tengo Vamos a atacar a Genaro Rico Y a ver qué pasa Bueno a ver qué pasa No vamos a perder Pero A ver con todo No me dan Y ya con esto Termino el vídeo Pero quería enseñar A esto Enseñar el ranking Nuevo Anda el dragón aniversario Y no tiene otro Este dragón es muy guapo Me lo quería comprar Bueno pues Veo que vamos a perder El dragón aniversario Es bastante fuerte De que estar Nivel 10 A ver Le hago crítico A ver Así creo que pierdo Y tengo bloqueado El ataque de fuego Si lo tuviera Le hago otro crítico Y lo mato Que pena Hay ningún efecto Que queda Bueno pues nada He perdido Por lo menos Casi le gano Le he dejado con 1.600 de vida Casi le gano Porque Ha usado solo a un dragón Y mirad 10.000 de oro He conseguido 10.000 de oro En un momento Esto del ranking Está perfecto Así que nada Eso es todo Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos en el siguiente Adiós